Muy buenos días Sonia, y bienvenido a Escocia, en Escocia Turismo, tu primer visita a Escocia, tu primer viaje a Escocia, y con nosotros, te lo agradezco mucho. Nada, vosotros, yo encantada. Muy bien, primero, cuéntame un poquito quién es Sonia y qué hace. Bueno, Sonia es una chica normal, sencilla, a la que siempre le ha gustado la moda y viajar, son mis dos grandes pasiones, y bueno, todo, empecé pues en el mundo de las redes, sobre todo en Instagram, con mi proyecto, que es Viajando en Tacones, y empecé con la moda, entonces, bueno, como mi otra grande pasión o hobby era viajar, pues bueno, luego poquito a poquito lo fui uniendo, lo que hoy en día es Viajando en Tacones, mi cuenta de Instagram, en el que combina un poco lo que es la moda de hoy en día y los viajes. Qué bueno, así que te podemos seguir en Instagram, que tu cuenta es Viajando en Tacones, y también tienes un blog en el que publicas todos los viajes que vas haciendo, y un poquito supongo que artículos relacionados también con la moda. No tanto, el blog está más dirigido a los viajes, el blog también se llama viajandontacones.com, y bueno, ahí es donde hago pues, bueno, un poquito más de hincapié en mis viajes, porque Instagram es como muy visual, con fotos, y a la hora de explicar y de, bueno, y de transmitir todo lo que yo vivo en un viaje, pues lo hago a través del blog. Perfecto. Llegaste a Edimburgo e hiciste un pequeño paseo con un miembro de nuestro equipo, que fui yo mismo, precisamente, para ver un poquito, unas highlights, digamos, unos detalles de la ciudad, un poco lo más destacado. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Edimburgo? Bueno, la primera impresión fue que era una ciudad, bueno, muy bonita, muy fácil de visitar, que son las que a mí me gustan, de las que caminando lo ves todo, y bueno, con el tour que nos hiciste, pues fue genial, porque tomas un primer contacto con la ciudad, te sitúas, pequeños consejos que te van a ir muy bien para luego el viaje, y bueno, una ciudad de la que te gustaría quedarte como más días, ¿no?, porque se te hace corto. La verdad que nosotros siempre decimos que la ciudad de Edimburgo tiene un poquito de magia, ¿no?, y acaba enganchando, y siempre es como que quiero volver o quiero quedarme más tiempo aquí, ¿no? Nos pasa muy a menudo que mucha gente nos dice, hemos reservado pocos días para Edimburgo, y que hacen a lo mejor un viaje combinado con Reino Unido, y se dedican más días a Londres que a Escocia, pero luego al final se arrepienten y preferirían quedar más días en la ciudad. Es totalmente mi caso. Bien, pues después de Edimburgo te has ido a hacer nuestro viaje de tres días a la isla de Sky, y cuéntame un poquito cómo ha ido. Bueno, ha ido genial, ha sido un viaje perfecto. Bueno, la isla de Sky la verdad es que te envuelve en su magia de paisajes, de tranquilidad, de paz, cargas de energía, bueno, un viaje perfecto, me ha encantado, me ha encantado, y encima la combinación con Edimburgo Ciudad y la isla de Sky ha sido ya maravilloso. Este viaje es un viaje que consta de tres días, y bueno, pues has estado con un compañero nuestro, y cuéntame, cuando llegaste a la isla, o el recorrido hasta la isla, el primer día, cuéntame un poquito cuáles fueron tus sensaciones, qué destacarías y qué fue lo que más te gustó del primer día. Bueno, el viaje en sí me ha encantado todo, de verdad, ha sido maravilloso, solo tengo palabras de agradecimiento, porque de verdad que ha sido genial. Y bueno, lo que más destacaría, bueno, pues el que no te tengas que preocupar en, bueno, pues un poco en la logística de un viaje, ¿no?, de las paradas, el transporte, qué es lo que tienes que visitar, qué es lo que no, porque ir con un guía y en un tour programado es genial, te puedes relajar, sabes que te van a llevar a los mejores sitios, no tienes que preocuparte de nada, te transmiten todo lo que saben ellos, te transmiten la ilusión por Escocia. Al final, acabas viviendo un viaje, bueno, pues muy diferente a si lo hicieras por tu cuenta. Entonces, desde el momento que nos subimos en el autocar hasta que nos bajamos, ha sido increíble. Bueno, destacar un poquito que nosotros hacemos viajes reducidos, así que el autocar no era tan autocar. No, 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 furgoneta, minibus, minibus. Nosotros trabajamos con máximo 16 plazas y, bueno, en tu caso incluso ibais menos, así que, bueno, se disfruta mucho más de la ilustración. Muchísimo más, muchísimo. Una vez en la isla de Skye, Sonia, cuéntame, ¿qué sensaciones te transmitió la isla y qué destacarías de la isla? Bueno, yo aconsejaría a todo el mundo que si vienen a Escocia, la isla de Skye es un imprescindible porque es una isla mágica, es una isla que te carga, te carga, te carga de energía, te carga pilas. Normalmente cuando haces un viaje llegas cansado porque visitas, madrugas, pero es que esta isla es como mucha paz, te da mucha paz, todos los paisajes, todo el recorrido. Me ha encantado, es maravilloso, o sea, y bueno, unos paisajes de ensueño, unos acantilados. Además hemos tenido muchísima suerte con el clima, ha hecho mucho sol, muy buena temperatura y todo, todo ha sido, bueno, para un viaje perfecto. El tercer día visitaste uno de los castillos, dos de los castillos más emblemáticos e icónicos del país que es el castillo de Ilian Donan y el castillo que hay en el Lagonés. Cuéntame un poquito, Sonia, ¿qué impresión te han dado cada uno de ellos? Bueno, los dos yo creo que son imprescindibles si visitas a Escocia. El primero, el de Ilian Donan, por el entorno en el que está, es guau, ¿no? Cuando lo ves dices, uff, impresiona y quizá es un icono de Escocia como castillo. Y el del Lagonés, pues también hay que visitarlo porque está en el Lagonés, también es muy bonito las vistas que hay y bueno, sobre todo, pues el lago, ¿no? Que todo el mundo que viene a Escocia, ¿quién no conoce el Lagonés? Yo incluso metí un poquito la mano en el agua. Muy bien, y dime una cosa, he visto algún comentario por ahí de que no merece la pena ver el Lagonés. ¿Tú qué consideras? ¿Es un lago más o realmente merece la pena ver el Lagonés? A mí me ha gustado y yo lo recomendaría. Sí, sí que claro que el Lagoés en Escocia hay muchos, pero el Lagonés, por la historia que tiene y por lo importante que es a nivel mundial, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, la leyenda, su historia, evidentemente yo quería ver el Lagonés. Lo quería ver, sí, sí. Muy bien, Sonia. Y al final regresaste a Edimburgo, así que lo que me gustaría es que me dijeses un poco, a nivel general, cómo te has sentido, cómo te has sentido con nosotros, con nuestro equipo, el alojamiento que hemos elegido para el viaje, o que me digas un poquito a nivel general qué te ha parecido el viaje. Bueno, el viaje para mí es uno de los viajes más bonitos y más completos que he hecho y más relajado, porque yo estoy acostumbrado a hacer muchas ciudades europeas, a tener mucho trabajo para organizar un viaje, el antes, durante y el después. Pues con vosotros ha sido tan fácil todo, porque, claro, me he ahorrado muchísimo trabajo, pero aparte que me lo he ahorrado ya no simplemente por eso, sino porque no me he perdido nada, no me he perdido nada de Escocia, entonces estoy tranquilísima, no me voy con una sensación de me he dejado de ver o me he perdido esa información. Vosotros desde el momento en que te subes en el minibus, ya te empiezan a explicar todo lo que es la historia de Escocia, todo lo que vas viendo, sabes que te van a parar en los sitios que no te los puedes perder, te van a dar los mejores planos para las mejores fotos, que también a mí me interesa mucho esto. Y bueno, la calidad que tenéis, cómo lo transmitís, la pasión de vuestro trabajo, se nota desde el primer momento. El tema de que somos un grupo reducido lo facilita todo mucho. Hay como mucha buena calidad y mucha buena relación en el grupo, es como más fácil. El guía fantástico, fantástico, de verdad, un 10. Y bueno, destacaría de vosotros que todo el mundo que venga a Escocia, sobre todo que haga los tours con ellos, porque es que es la manera de vivir el viaje 100%, de no tener ningún problema, absolutamente nada, de no perderte nada de información, nada de historia, y bueno, todos los sitios en los que tienes que visitar en Escocia. Y la verdad es que, bueno, para mí ha sido un viaje relajado, por lo que te digo, que he ido tranquila, me ha transmitido, pues bueno, mucha paz, he cargado pilas, y sé que vuelvo conociendo Escocia, no como vosotros, no como una escocesa más, pero de verdad que me ha encantado. Es uno de los viajes preferidos y que aconsejaré a todo el mundo. Muy bien, ahora te voy a meter un pequeño compromiso y te voy a preguntar qué es lo que, si solo te pudieses quedar con una sola cosa del viaje, ¿cuál sería? Me lo has puesto difícil, ¿con solo una? Es que me quedaría con muchas. ¿Solo con una sola cosa del viaje? Bueno, todo, o sea, es que es un pack, es que es un pack, no puedo quedarme con una sola cosa, es que es un pack, es la organización que tenéis y cómo lo hacéis, vuestro trabajo, es todo. Es que de eso depende que el viaje, para mí, haya sido perfecto, todo. Bueno, pues entonces ahora te voy a poner en otro compromiso y te voy a decir, si tuvieses que quitar algo del viaje, si tuvieses, digamos, lo que para ti podría ser lo peor del viaje. Bueno, lo peor, no sé si sería lo peor o no, lo que quizá para mí haría sería alargarlo un poquito más, en horas, el viaje, entonces así podríamos tener un poquito más de tiempo en las paradas, porque ya sabes que el tema Instagram es mucho de fotos y, bueno, mucho de, pues, parar, en hacer buenas fotos y quizá, pues eso, me ha faltado unos minutillos más en cada parada, por eso digo que no quitaría nada, pero lo alargaría un poquito más. Bueno, me ha dicho un pajarito que habéis llegado bastante tarde todos los días al hotel y que has hecho miles de fotos. Muchísimas, muchísimas, sí, sí. Sin fotos no te vas, ¿no? No, 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 van a haber fotos de Escocia, muchísimas. Perfecto, pues, Sonia, nada más, te agradezco mucho tu tiempo, que hayas dedicado unos minutos para charlar aquí conmigo y nos alegra que nos hayas elegido para viajar a Escocia. Yo todavía más, encantada, de verdad, ha sido un viaje perfecto y me acordaré siempre, o sea, lo llevaré siempre en mi memoria y en mi corazón, este viaje. Qué bueno, porque sabes que nuestro eslogan es Creando Recuerdos y vemos que a ti te hemos creado un buen recuerdo. Vamos, fantástico, de verdad, de verdad. Perfecto, muchísimas gracias, Sonia, de nuevo. Nos vemos en las redes y estamos en contacto porque sé que volverás. Y tanto yo, vamos, encantadísima de volver a Escocia siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!